Tengo un Sticky Detector Pikachu Esto no lo compre hoy Esto, si Esto es un Unboxes 50 Tengo un Unboxes Tengo un Unboxes A lo mejor le estás diciendo No, pero que se va a hacer mejor No ¿Qué pasa esto? Es que hay que ir a coger mi espacio Salud Salud Yo no sé Por favor Voy a ir por ahí La tijera Hola a todos Salud Tijeras Tijeras Do you need some help? Yeah 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 Let me help with this unboxing Let me help with this unboxing There you go There you go There you go What's this? ¡Suscríbete al canal! 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 no, 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 no. Este es el Psyduck, lo digas in ven, este Detective Pikachu, Happy Detective Pikachu, Detective Pikachu, Pulosor. Oh my god ¿Qué es lo que pasa? Y ya está, Detective Pikachu Bye